¡Hola! Bienvenidos a Dulzuras de Sabor. En este día vamos a hacer una receta con el salmón que me sobró de un día anterior. Vamos a hacer unas quesadillas de salmón. Y como siempre les invito a que se suscriban a mi canal si aún no lo han hecho. Y activen la campanita para recibir todas las notificaciones de este canal. Ahora empezamos con la receta. Y los ingredientes son los siguientes. Para el salmón vamos a utilizar cebolla y chile picante o chile de verdura si desean. Y vamos a hacer un guacamole y vamos a utilizar aguacates, limón, cebolla y chile picante. O si no les gusta el picante solo lo retiran de la receta. Y también vamos a utilizar cilantro. Y lo primero que vamos a hacer es picar la cebolla en trocitos. Y también el chile picante. Y aparte picamos el cilantro muy finito. Y dividimos la cebolla, el chile y el cilantro en dos partes. Una para el guacamole y otra para el salmón. Y empezamos haciendo el guacamole. En un plato o en un contenedor vamos a poner todos los ingredientes. Y vamos a picar el aguacate. Y una vez tengamos todo el aguacate picado le vamos a agregar sal y limón. Y vamos a remover hasta que todo esté bien integrado. Y también muy importante a la hora de cocinar es probar todo lo que preparamos. Así que vamos a probar el guacamole para rectificar si aún le falta limón o sal. Una vez listo el guacamole vamos a desmenuzar el salmón que ya tenemos preparado. Y mientras desmenuzamos el salmón vamos a poner una cacerola a calentarse a fuego medio. Para hacer un sofrito. Una vez que ya esté caliente la cacerola le vamos a poner aceite y le vamos a agregar la cebolla y el chile para que se sofríen. Y una vez que ya se haya sofrito la cebolla y el chile le vamos a agregar el salmón. Y agregamos el cilantro. Y removemos todo muy bien hasta que todo esté bien integrado y ya también el salmón haya calentado. Y en una planchita vamos a poner las tortillas de las que ustedes deseen. Vamos a ponerla a calentar de un lado y luego le damos vuelta y le vamos a agregar el queso inmediatamente. Y le agregamos el salmón. Luego cerramos y ponemos otra tortilla para hacer otra quesadilla. Y así sucesivamente. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! La servimos inmediatamente con el guacamole. Y esta es una forma de cómo pueden aprovechar alguna comida que les ha sobrado. Muy fácil y rápido de hacer. Espero les haya gustado esta receta así que háganmelo saber con un like. Y no olviden de compartirlo con sus amigos y familiares. Nos vemos en el próximo video. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!